Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy quiero contarles que conocí a un gran maestro en persona Aquí está apareciendo una foto que me tomé con él Hoy jugaré unas partidas con él en 18 mil puntos Aquí les dejo esto por si lo quieren seguir Y me dijo que tiene un amigo con más de 40 mil Deja tu like y suscríbete si quieres que me meta a esa cuenta y vea qué es lo que tiene Vamos a meternos al juego para ver su perfil Y ojalá que no perdamos ninguna partida porque no quiero que pierda puntos Pero antes, anuncio muy importante Les presento mi nuevo libro en compañía de mis hermanos Donato y los chamos Un rescate peligroso Es un libro de aventuras en donde aparece Hectorino, Reinaldito, Yankee, Brown, Fling y muchos más Y hoy 1 de diciembre está disponible en todas las librerías de Argentina Te invito a que lo compres y le tomes una foto y me lo mandes por Instagram Y yo lo voy a ver y lo voy a repostear Por ahora solo Argentina, pero después les avisaré cuando salga en otros países Espero que les guste mucho este proyecto, a mí me fascinó el libro, está muy gracioso Es apto para todo público y sé que les va a encantar Gente, esta es la cuenta de uno de los gran maestros Y fíjense, tiene 18 mil 143 puntos Yo apenas tengo 4 mil 400 Me cuatriplica los puntos Me pondré a jugar con él y vamos a ver qué tal nos va Ok, vamos a ver qué se siente jugar con un gran maestro que tiene más de 20 mil puntos Me lanzo a Clock Tower porque es lo que siempre hago Parece que está vacío esta parte del mapa Y vamos a ver si el crack río se hace más kills que yo Realmente no es lo importante Lo importante es que él no pierda puntos Y me dijeron que debe conseguir un muy buen top para que no pierda puntos Luego le preguntaré Ojo ya, bajo a uno, what the fuck Luego le preguntaré cuántos puntos pierde Le rompí la cabeza ¡Lo maté! Nos cargamos ya el primer dúo Pero bueno maestro, yo pensé que estábamos solos Luego le pregunto cuántos puntos le quitan O cuántos puntos le dan Si ganamos una partida Así que yo no sé si sean muchos Pero creo que con 18 mil No sé si te dan 50 por ganar No creo, a lo mejor te dan 10 O a lo mejor si te dan muchos y yo no sé La vez que lo vi a este crack en persona Porque sí, lo conozco en persona Le pregunté Hoy se me están yendo mucho los gallos Le pregunté Que cuánto tiempo jugaba más o menos al día Yo me imaginé que jugaba unas 12, 13, 14 horas Y me dijo que no Igual no está muy lejos O sea, juega 8 horitas al día Por la noche Sí, al día pero por la noche Cuando llega a la casa Así me dijo Hay días en los que juega más Hay días donde juega menos Y me dijo Que tiene un amigo en el clan Que tiene como 40 mil puntos Y yo quiero ver esa cuenta por dentro Porque me dijo que tiene todo Todo, 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 todo Entonces si dejan muchos likes en este video Yo seguiré subiendo videos diarios en diciembre Y traeré contenido de gran maestros Ya ves, viví Esas sí son ofertas No tengo comunicación con él Porque quiero que se concentre al máximo Y tengo una buena M60 con dos chips Y tengo un silenciador A ver si él lo quiere Mira, a ver si él lo quiere Le dejo un silenciador ahí Por si lo usa No lo sé A mí me sobra Así que se lo dejo Dejo esto por aquí Un par de minitas Y qué opinan del nuevo Free Con el nuevo punto este Que está bueno A mí me recuerda al punto de GTA IV No sé por qué Pero ahora, mira Vámonos Vamos a seguirlo Ok, él se va Lo voy a seguir Seguirá el gran maestro Y está muy tranquilo Está muy sobrado Lo veo súper relajado Y anda con una mochila humilde Anda con una mochila humilde Dije mochila Mochila O tal vez No tengo los paquetes ¡Ah! No tengo los paquetes descargados Increíble, chamo Increíble, chamo Yo dije Yo también ando con la mochila humilde Dije yo Es que no tengo los paquetes descargados Es que el juego lo actualicé ayer Y lo actualizas Para actualizarlo de nuevo No tiene sentido Pero bueno Tenemos gente al frente Lo bajé Insta Gente atrás Gente atrás Gente atrás Gente atrás Me remataron al instante No me esperaba el tipo de atrás 1300 monedas Creo que me puede salvar Si lo hace bien Me salva No me esperaba un tipo atrás ¿Será que me dieron la kill? ¿O no? No me importa la kill Donato No te enfoques en las kills Pero el tipo me dejó muy tocado Me va a revivir Me va a revivir Sin pena Uy Pensé que iba a ser un truco de gran maestro O algo así Vuelvo a la vida mi gente Dos kills Parece que si me la dieron Parece que se remató instantáneo Voy a caer en mi loot Porque Pues se supone que Es seguro mi loot Mató a uno Lo mató Lo mató Mató Al criminal verde Lo mató La bestia Ok, 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 ok Me gusta Me gusta Me gusta El tipo lo mata Me revive todo Perfecto Me encanta Me fascina A ver Ahí voy Crick Me llevo todo esto Muchas gracias Chavalín que me das Paredes Uf Loco Pues no tengo espacio Pero ahí saco lo que Lo que pueda Ahí está Me llevo ahora esto Marco para acá Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí A buscar el lootcito Ahí está Marqué un punto rojo ¿Verdad? Pero pues es el lootcito Que tenía mi chamo Paredes Muchas cositas Otro chip Eso me Me sirve mucho Mira el 4 que ya tenía Perfecto ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Más balas Creo que así estoy bien Lo voy a seguir Porque el tipo sabe cosas El tipo sabe cosas Quedan ya 23 enemigos en esta partida Viene un carro Le rompí la cabeza A uno Bueno chamo Fallo más los tiros ¿Verdad? Lo fallo más Asómate Crick Lo remato Y lo maté Perfecto Perfecto Que me den un chaleco Por favor Pero bueno Mira Al del carro Le metí tremendo Tiro de 99 En la cabeza Y después Empezó La manqueadera Chaleco al 3 Ah mira Viste Me lo quitó Me lo quitó Está bien Está bien El tipo se merece todo Que se lleve todo Sí Que se lleve todo Voy a revisar a su compa Crick Si tienes chaleco al 4 No te lo lleves Déjamelo a mí Loco Porque tienes chaleco al 3 Por favor Te lo pido Pues mira Muy bien La verdad es que me siento cómodo Cuando me tumbaron Me asusté Pero después es que me revivió Y después ¿Quién mató al criminal? Dije no Ya estamos hechos Este tipo sabe cosas MP5 Le pongo otro chip Ah tengo Ah pero bueno Pero bueno Pero bueno Tengo todo Tengo todo Lo tengo todo papi Lo tengo todo Ahora Yo lo sigo siguiendo Yo Fui el de la caída El Es el de las El de las kills No El de las tácticas Ahí sí El de las tácticas Porque pues Mi táctica ahorita sería Pues moverme por zona No por aquí Del lado de un barril En un puente Así que pase tu primero Gran maestro Perfecto Ahora paso yo No lo explotes Desgraciado No es gracia Gracias por no explotarlo Y pues yo siempre me movería por zona No por aquí afuera Pero seguramente por afuera Es donde está la gente Como siempre Como siempre Ustedes saben Ustedes saben La mina explotó Para que sepa Igual revisamos por aquí un poco Pero la mina explotó en Clock Tower Cuidado con la parte de arriba Y cuidado con eso Que está en el mapa ¿Qué es? Es un drop Es un drop Que están agarrando ¿Por qué aparece marcado así? Ah, es alguien que agarró un drop Debe ser Segurito Vamos con él Comemos zona No pasa nada A ver Se regresó Ya lo vio Increíble Es que nos van a matar Por tu culpa Gran maestro Nos van a matar Por tu culpa Nos van a matar Por tu culpa Chavalín Está en la pared Verde Uy ¿Qué hizo mi personaje? A ver Intento bajar Se la jugó Se la jugó Pero tenemos esto ¿Es una lanzadera portátil? ¿Puede ser? ¿Lanzadera portátil? Mira, mira, mira Si la pongo aquí La puedo usar ¡Loco! ¡Loco! ¡La usé, chavalín! El gran maestro flipó, ¿eh? Esa no se la esperaba Hay gente aquí Aquí abajo A la derecha Lo vieron Marco aquí Se están matando, Crick Ven conmigo, por favor Ahí lo veo Lo veo Lo veo Veo al otro 106 en la cabeza Piso a uno Me pongo el super bote Viene la zona WTF Remato WTF No sabía que venía la zona Reventado Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno No me confío igual, ¿eh? Sorry, pero yo no confío Yo no confío Es que no la jugamos No la jugamos Por ir fuera de zona Ok, veo un carro a la izquierda Ese carro va a tener gente seguro, ¿no? No lo sé Pero Mira, gente al frente Gente al frente Gente al frente Paredcita Paredcita Ok Atentos a esto, ¿eh? Me curo Pero bueno, pero bueno, pero bueno Esa fue buena, ¿eh? Esa fue buena, la verdad Me pongo super bote Pongo pared aquí Vamos al rusheo, papá Se acabó Rusheo insano Pues se acabó Se acabó lo que se daba, papá Dame cositas que estoy tocado Bien Me reparo Seguimos Cuidado, ¿eh? Cuidadito que tengo seis kills Mi compa le hizo muy bien El gran maestro le hizo muy bien Eh Para los que decían No, en 18 mil puntos Son muy fáciles las partidas Loco Al frente vi algo Un carro On tan Lo vio, lo vio Cuidado, ¿eh? Skyler, buenísima Lo bajé, loco Remato ¿Alguien está disparando Por la espalda? Ese murió eliminado, ¿verdad? What the fuck Un duo al frente Al frente, al frente Por eso no quería disparar Gracias, Krieg A este lo matamos, ¿eh? Lo bajé, loco Yo sabía Yo sabía Buenísima Buenísima Es que Me la jugué muchísimo Pero qué partida Qué partida nos mandamos Pero bueno, gran maestro Pero bueno Pero bueno Mira esa partida Mira esa partida Partidaza Gente, otra partidita más Pero esta vez le di el líder a él Para que él escoja dónde caer Y marcó observatorio 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 se me hace un lugar Muy arriesgado Pero con mucho loot Aunque él sabe Lo que estamos haciendo Seguramente caemos En las lanzaderas Y de ahí para observatorio ¿Verdad? En efecto Parece que sí En efecto Sí que sí Ok, bueno Abrimos para caídas Viene un duo Parece Jugada muy arriesgada Mi pana Pero él sabe Él es el que sabe Él sabe Déjame agarro esto rápido, loco Se lanzó El gran maestro Ok Ah no, pero se lanzó Para otro lado Ah, ok Ah Ok, ok Lo dejaron a un tiro Lo dejaron a un tiro Yo ando con el arbustito Consigo aquí una de plasma Que me gusta mucho Y no sé si estamos solos Pero a mí me costó agarrar las armas Y hay un criminal azul Que le tocó Por suerte La arma esa que lanza bombitas Porque le fuera tocado Un arma Que tenga balas Ay Dios mío Fue ha perdido mil puntos Me dijo que en la partida anterior Le dieron 59 O sea Prácticamente que lo mismo que me dan a mí Entonces si yo juego todos los días 8 horas seguidas Sin parar Puedo llegar a ser Un gran maestro de 20 mil puntos Pero es que Realmente es mucho tiempo Y como no hay un premio Que tú digas Wow Pues no sé para qué llegaría tan alto Pero Igual es interesante Ver como gente juega todo el tiempo Todos los días Sin parar ¿Cuánto juega el que tiene 50 mil puntos? 24 horas al día Todos los días Pero bueno Es que Lo piensas y dices Dame explicaciones Igualmente toda esa información La sabremos después Pero Es impresionante de verdad Ok Voy a llevarme el SCAR Si Voy a ponerme Si tengo silenciador Perfecto Ah Tengo un mineral 4 ya Perfecto Esto me lo voy a poner así Me llevo esto Para tener paredes Y Ahora Realmente siento que tengo muy buen loot Yo pensé que iba a venir gente para acá Pero el criminal dijo Ni loco Ni loco Voy para allá Y no vino Así que pues Estamos solos Y tenemos que irnos ya de aquí Para empezar a lootear Y empezar también a matar en otros lados Mi pregunta es ¿Por qué la mandé? Mira Hay gente aquí Crick Este es lo más arriba Este Cuidado Baje al de arriba Y este No sé que se hizo Este No sé que se hizo ¿Se ve en carro? No No Gran maestro Mátalo Se fue en carro Loco Se fue en carro Tenemos que buscarlo Tenemos que buscarlo Tú lo sabes Yo lo sé Tú lo sabes Yo lo sé Aquí Apuntamos aquí Lo veo What the fuck What the fuck Se lanzó sin pensarlo Lo mataron Ay 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 Pero bueno Y esta dupla Y esta dupla Esta dupla Cómo se maneja sin comunicación Cómo esta dupla Se maneja sin comunicación ¿Ah? Cómo es posible Que estemos jugando Como que si somos duos De toda la vida Y sin hablar What the fuck Hermano Qué bien que estamos jugando Qué bien que estamos jugando Loco Estoy sorprendido La verdad es que estoy sorprendido O sea Me siento muy cómodo Me siento muy cómodo En serio Me siento muy cómodo Así que Pues sigamos Sigamos Qué buena partida Nos estamos mandando Quedan 23 jugadores Y yo Me compro uno de estos Me llevo uno de esto Y me llevo uno de esto Y me llevo uno de esto Para Por si hace falta Y pues nada Y pues nada Crick Déjame le pongo aquí Buen trabajo Y a darle Chavalín A seguir dándole Porque realmente Como me siento tan cómodo Yo sé que esto se puede perder Pero como estoy tan cómodo Confío Confío Me va a dar algo Ah no Espectacular Espectacular Vamos Vamos Justo donde él lo pone Ni lo muevo Me gusta Me gusta que entramos a zona Bueno Hace 5 milisegundos Estábamos en zona Posiblemente Estemos enfrentándonos Contra puros gran maestros Y los estamos humillando Porque la partida anterior No fue fácil La primera fue mi primera del día Y esta es mi segunda del día Y estamos pegando duro Y el internet a 50 De ping Me parece Perfecto Muchísimas gracias Internet por no fallar Aunque esté el clima nublado Gracias Realmente no sé cuál es su plan Pero lo seguiré siguiendo Así que Veamos qué pasa Ojo Compró una lista de eliminaciones Y Aquí arriba marca Al posible dúo Porque puede que nada más sea uno Ojito Ojito que parece que No tienen internet ¿Se le fue el internet? ¿O qué? ¿Dónde lo marca? Tan arriba Abajo ¿O están? Como cambia sin internet Aquí está Lo veo Lo veo ¡Muertísimo! Andaba solo Solitario Qué buena Crick El tipo estaba perdidísimo Ojo Me da cositas Tengo 11 paredes A la derecha, gente Mira, 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 mira Le rompí la cabeza Es que ando con un Scar Sin chips Me la jugué Dime que lo bajas No lo pudo bajar Ponemos para Insta Este dúito que se esconde Ok, parece que hay tres dúos por aquí Buenísima Ah no, hay más gente A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda What the fuck Literalmente caímos con todos los dúos Cuidado aquí la espalda Tendrán que subir Ahí lo veo a uno Veo que ya me vio Ok, no me gusta aquí Buenísima Gracias por salvarme Loco Mira, 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 mira Ah bueno, ah bueno, ah bueno Sigue reventando Crick, sigue reventando Lo rematamos aquí fast Bien, loco Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Crick Me pudieron haber roto el casco ahí Y haber tumbado Porque me dieron con un AC 80 Pues el compa Se sigue matando Yo trato de cuidar los puntos de él Pero el tipo está jugando Como que si tuviera 5 puntos Pero si te dan 59 Si ganas Con razón Mira, él los mata a todos Está bien Él los mata a toda gente Este gameplay Él se lo hace todo Así que está bien Vayan dejando un buen like Porque esto ya se va a acabar Esta partida ya Llega a su fin Sigue matando gente Tiene gente ahí Tiene gente ahí Intento ayudarlo Le rompió la cabeza Pues seguimos Seguimos ya Esta partida Parece que va a ser nuestra Me tumban Y lo tumban a él De verdad Pero por como va Mira, mira Y chance que ganemos Está bien Está bien La mira se me abrió muchísimo Pensé que lo iba a matar rápido Pero me costó Hay gente aquí al frente de mí Parece que están en la casita de madera Tenemos la posición Tenemos la zona Quedan varios dúos Y Están muy cerca de nosotros Así que mira En la L hay uno En la L hay uno Que tiene que morir Se quiere disparar Desde abajo Se quiere disparar Ok Lo mataron al de aquí Ah, que lo bajaron Pero Mi panda lo bajó Pero bueno Hay gente al frente también Que no se ve La gente que está al frente Que no sé cómo le hacen Para que no se vean O pared yo Se complicaba Baje a uno Dale Krik Nos curamos Ah, tiene hoguera Perfecto Tenemos que subir Krik Pensamos igual El gran maestro Y yo pensamos igual Lo bajaron Gente What the fuck No me esperaba Gente aquí Baje a ese Loco Si me ayudas A romper pared Lo bajé Loco Muertos Krik Queda un dúito ¿Cuál es el dúo Que queda? Ah, aquí Buenísima Chaval ¿Y el otro? Monta el otro Monta mi panacota Montas Arriba No sé dónde está Pero está a punto de morir Buenísima Solo queda uno Krik Ya lo vi Ah, no Es una mochila Loco Qué partida Qué partida O sea Parecía que íbamos a ganar Y lo tumbaron Yo me la saqué ahí Porque esos eran buenos Y mira Aquí estamos Aquí estamos Aguantamos Increíble Pero cierto Y el último ¿Dónde estará? Hola Hola Te veo Está bien Está bien Está bien Está Muy bien Espectacular 10 kills se hizo 10 kills se hizo Me tumbaron al final Para que fuera Más tenso Me dan 55 puntos Él se hace 10 Yo 6 Y así ganamos La segunda partida Deja tu like ahora mismo Y suscríbete Si quieres que el próximo video Yo esté en su cuenta Jugando una partida en solo Con más de 18 mil puntos A ver qué tal me va Ya